Marín Soto, delantero. Pues personalmente me he sentido bien. Siento que he empezado a agarrar la confianza que se venía trabajando con todo el equipo y pues confiado en mis compañeros y en el cuerpo técnico a lo que sigue. Pues no, muy contento, pero siempre hay que querer más, como nos exige el profe, tanto como con mis compañeros, sin ellos no pude haber metido los dos goles y pues a seguir adelante porque todavía estamos en competencia para el guía. Sí, correcto. Buscamos los tres puntos contra Nuevo León, Gallos y pues para eso se trabaja durante la semana. Pues que nos sigan apoyando, que vengan aquí a meternos la exigencia, por qué jugamos más por ellos y saludos a mi familia que tengo en Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias!